A ver señoras, nenes y nenas, ¿ya se enteraron lo que dijo Jacob Polemsky? Otra. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¡No! Bueno. Jacob Polemsky, la presidenta nacional de Morena, dice que se oye mejor, que se oye más bonito. Primor, que Prián, hágame usted el favor. Literal, yo creo que el presidente debe estar, no me ayudes, comadre. Para que esto salga, el presidente está gobernando para todos. Y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país. No hay primer. Pero, pero, no, la verdad lo que tratan, ahora, se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Si hablamos de cómo es Primor, no se oye mucho mejor que Prián. Pero, pero la verdad es que se trata de construir, se trata de construir con todos. Pero si tienes a unos que están, este, en la negativa total, peleándose solos entre ellos mismos y llevándonos la contra de todo, pues construyes con quien tiene altura de miras, a quien le preocupa el país y quien quiere, pues, que las cosas se resuelvan. Pues, Diosito, Toño, no sé en qué piensa a veces Jacob Polensky cuando hace declaraciones. No, es que, ay, mira, así se va a llamar este clip. Ay, Jacob, ay, Jacob, ay, Jacob Polensky, ¿no? Otra vez una declaración desafortunada que la deja verdaderamente a grados de Xochitl Galvez. De las declaraciones de Xochitl Galvez, ¿no? O sea, no sé si se conozcan, no sé si sean amigas, pero este tipo de declaraciones no me puede más que recordar a Xochitl, ¿no? Con Jacob, pero bueno, realmente esto es muy desafortunado que la dirigente nacional de Morena salga a decir que se escucha mejor, que se oye mejor Primor que Prián. No, discúlpeme. Yo, la verdad es que si a mí me vinculan con el PRI en ese momento, en ese momento lo desmiento. O sea, es que miénteme la madre, perdón, perdón, mamá, mi mamá me está escuchando en estos momentos, pero prefiero que a cualquier otra cosa que me digan PRIista o que me vinculen con el PRI, porque el PRI ha sido verdaderamente la destrucción de México, nos ha dejado en la absoluta ruina. Una disculpa a mi mamita que nos está escuchando y a quien la quiero tanto. Ahí te mando un saludo, mamá, Tete, Ester. Bueno.